Estoy muy conforme, estoy súper conforme, estamos súper conforme con lo que ha hecho, con lo que dijo, con lo que habló, con lo que pudimos hablar. Gracias a la gente de Rojas que está apoyando a los canales, estamos viendo la posibilidad de que a Úrsula, como le hicieron un hisopado, como ya les dije, que es negativo porque no tenía COVID, pero como hay cámaras y es judicial, entonces se lo tienen que hacer sí o sí. Van a acelerar los trámites para ver si me entregan el cuerpo. Nos entregan el cuerpo esta noche, chicos, y si no mañana es la mañana. Patricia, en base a la demora de la justicia, de tantas denuncias que ustedes habían hecho, ¿tuvo una respuesta por parte del ministro Bernal? Ya lo hablamos, ya lo hablamos, no me presionen más, ya se van a enterar.